Yare yare No no, we got the whole water and the whole world Nothing in the real view Hola, soy Mokus I don't have a wish I won't tell If I give me all kisses baby We got the whole water and the whole world Somos hoy alguien que es héroe por diversión Capítulo 35 Dignidad y orgullo dentro de la nave de Frecer Arrodillados en el suelo, con los ojos cerrados Hine, Bulma y Kiki vieron la pelea con Frecer A través de la comunicación telepática del Rey Kai Las cosas estaban graves por decirlo menos Piccolo había resultado gravemente herido Raditz había quedado levemente lisiado Gohan y Prillin estaban demasiado débiles Vegeta estaba aterrorizado por el desafío Al que lo habían dejado solo Y Bardock, gotas húmedas aún eran visibles En las mejillas de Hine mientras temblaba A pesar de que los dos la usaron para ver la pelea No era exagerado decir que Bulma y Kiki eran los únicos que mantenían firme a Hine Las cosas se veían terribles mientras las tres mujeres observaban preocupadas Pero la esperanza aún no estaba perdida Dentro de la cámara de curación, Goku una vez más se agitó Mientras tanto, dentro de cierto subconsciente No me importa lo que creas que eres No me importa tu poder No soy una herramienta para ser utilizada por un mocoso Te veré morir A menos que simplemente entregues el control en el campo de batalla Los ojos de Piccolo se abrieron de golpe Y se sentó con un sobresalto El Namekiano respiraba con dificultad Mientras hundía su cara en su mano Rápidamente fue interrumpido por la voz familiar de un amigo Señor Piccolo Piccolo volvió su atención hacia la voz Y suspiró aliviado cuando Gohan vino corriendo hacia él Piccolo asintió Gohan, Gohan colocó su mano sobre el hombro de Piccolo ¿Estás bien? Tu estómago está Piccolo miró el enorme agujero en forma de puño en su torso Él y Gohan compartieron una mirada rápida y luego Piccolo suspiró El Namekiano respiró hondo, convocando una pequeña bola de energía en su boca Y luego, se lo tragó La bola de energía del tamaño de una manzana Bajó por la garganta de Piccolo y entró en su estómago Provocando una explosión de carne Namekiana que estalló y llenó el agujero Piccolo gimió y se puso de pie ¿Qué pasó mientras yo estaba fuera? Gohan abrió la boca para responder, pero fue cortado por una explosión Piccolo gronó No lo tomó nada bien, el niño y su mentor se pusieron de pie Y caminaron hasta la cima de una colina cercana Se unieron a Krillin, Raditz y la forma inconsciente de Nail y miraron a lo lejos Y fue todo un espectáculo digno de ver Vegeta estaba claramente huyendo por su vida Girando solo para explotar como Frecer, pero manteniendo su distancia El lenguaje corporal de Frecer retrató claramente lo sin sentido que todo esto era para él Era poco más que un juego para el emperador Piccolo se burló Y Bardock Notablemente, no hay respuesta Piccolo gronó para sí mismo Maldita sea, se acabó Frecer y Vegeta Vegeta podía sentir los latidos de su corazón en su garganta mientras huía a toda velocidad Cada vez que se atrevía a mirar furtivamente hacia atrás Parecía que su brutal perseguidor solo se acercaba Vegeta gritó con furia y lanzó dos ráfagas de ki, una tras otra Frecer detuvo cada uno con su dedo y luego los apartó con una sonrisa Vegeta apretó sus puños con fuerza Maldita sea Maldita sea, no Yo, yo soy, soy un super saiyan Vegeta cerró los ojos con fuerza y bajó la cabeza mientras susurraba para sí mismo La duda estaba penetrando lentamente la confianza inquebrantable de Vegeta Yo, yo soy un super saiyajin Lo soy Ah no soy yo Parece que lo eres Los ojos de Vegeta se abrieron de golpe y se estremeció con un terror helado al ver a Frecer, justo ahí en su rostro El emperador y el príncipe volaban en paralelo, Frecer con una sonrisa completamente divertida en su rostro Si debes hacer la pregunta, Vegeta, ¿no sabes ya la respuesta? El rostro de Vegeta se torció y gritó a todo pulmón Retiró su puño y lanzó un puñetazo, aterrizando justo en la cara de Frecer Frecer se rió entre dientes, ileso cuando Vegeta clavó su puño aún más en la mejilla del emperador Frecer respondió con un puñetazo propio, enviando a Vegeta volando hacia el cielo Frecer dejó de volar y descendió al suelo, observando como Vegeta continuaba luchando por detenerse Frecer aterrizó en el suelo justo enfrente de Piccolo, Raditz, Krillin y Gohan Los cuatro se encogieron de miedo y se prepararon para defenderse, pero Frecer no pareció darse cuenta ni importarle Simplemente miró hacia el cielo a su presa actual Arriba en el cielo, Vegeta tomó todo lo que tenía para detenerse Pero finalmente lo hizo Estaba a millas en el aire cuando lo hizo El paisaje de Namekian era tan pequeño No se podía ver un alma abajo Solo podía saber dónde estaba Frecer por la sensación de subir energía Vegeta se llevó la mano a la cara y se frotó los nudillos enguantados debajo de la nariz La tela blanca del guante volvió a teñirse de un rojo repugnante Frecer había abierto de par en par la nariz de Vegeta, con nada más que un golpe de refilón Vegeta comenzó a temblar, flotando allí Tenía los ojos ensombrecidos, los dientes apretados y los puños apretados No, Vegeta comenzó a temblar No Vegeta levantó las manos en el aire y convocó toda su energía en una enorme explosión de color rosa y púrpura Este ataque fue verdaderamente masivo Fue su último ataque, su golpe final, el movimiento más poderoso que había inventado en toda su vida Vegeta rugió, su invocación resonando por todo el horizonte de Namek Soy un Super Saiyan Y luego, Vegeta lanzó su ataque más poderoso hacia la energía de Frecer Galick Meteora En el piso, Piccolo y los demás retrocedieron horrorizados cuando el ataque absolutamente masivo de Vegeta descendió hacia ellos Krillin apenas pudo tartamudear una sola oración Él, él va a Destruir todo el planeta Frecer fue divertido en su respuesta Bastante dudoso Pero esta isla podría estar bien hecha Sugeriría que ustedes, gusanos, se fueran, a menos que deseen morir desesperadamente Entendiendo rápidamente el punto, los cuatro guerreros comenzaron a retirarse Frecer suspiró y envolvió su cola alrededor de Nail, lanzándolo hacia Krillin No te olvides de este Krillin atrapó a Nail y se volvió rápidamente, uniéndose a sus aliados para huir lo más rápido que pudieron Frecer se rió entre dientes cuando la explosión se acercó Realmente era bastante grande Lo suficientemente grande como para que, si golpeara la superficie del planeta Probablemente dejaría el espacio donde el planeta Namek estaba totalmente vacío Frecer sonrió y sacudió la cabeza Que precoz, me está copiando y luego, Frecer levantó una sola mano en el aire En el aire, Vegeta sonrió ampliamente cuando vio chocar su ataque La onda expansiva sola se extendió por el paisaje circundante y aplastó hasta el último árbol ajisa Vegeta se rió a carcajadas ¿Sí? ¿Sí? Eso es Lo sabía Vegeta lanzó sus manos al aire en celebración Lo sabía Sabía que era verdad Yo, he logrado la leyenda He vengado la raza Saiyan Yo, el príncipe Vegeta cuarto he logrado la leyenda Soy Un super Saiyan Vegeta miró su poderoso ataque, esperando que explotara y se llevara a frecer con él Pero el príncipe se encontró con un espectáculo que no esperaba Su ataque estaba volviendo lentamente hacia él A medida que se acercaba, la confianza de Vegeta se fue desgastando más y más El ataque pronto flotó más allá de él y el estómago de Vegeta se encogió Pronto, con su propia explosión por encima de él, Vegeta se encontró cara a cara con su atormentador una vez más Frezer flotó allí, su sonrisa intacta y su cuerpo ileso Supongo que este fue tu ataque final, Vegeta Vegeta se quedó sin palabras Frezer se rió Tu silencio te traiciona Con un giro de su muñeca, Frezer lanzó el ataque de Vegeta al frío vacío del espacio El galín meteora salió disparado hacia el profundo y oscuro vacío y pronto desapareció en la nada Frezer la deó la cabeza a medias Si te hace sentir mejor, estoy seguro de que eventualmente llegará a un planeta poblado Frezer comenzó a volar hacia adelante Entonces, te preguntaré esto, ¿has terminado con tu resistencia sin sentido? Aún más silencio del príncipe Frezer sonrió con una sonrisa maliciosa Excelente Y luego, con una voltereta en el aire, rápida como un rayo Frezer aplastó a Vegeta en la cabeza con su cola y envió al príncipe disparado al suelo De vuelta al suelo, Vegeta se estrelló contra el suelo con un ruido sordo masivo y explosivo Una vez que el polvo se disipó, el príncipe se quedó sentado en un cráter gigantesco La pura fuerza del golpe de Frezer hizo que se doblara como un pedazo de cartulina Corriendo desde cerca, Piccolo, Raditz, Gohan y Prillin miraron hacia el agujero y vieron a Vegeta tendido allí inmóvil Gohan estaba temblando De deberíamos, descendiendo del cielo él mismo, Frezer miró a los cuatro guerreros Todos se congelaron al ver al emperador Frezer sonrió No, por favor Semi-invitado Cualquiera que desee saltar y tomar el lugar de Vegeta es más que bienvenido a Frezer aterrizó en el cráter, presionando su pie sobre la espalda de Vegeta Ningún arrendatario Frezer cerró los ojos No Y entonces, el emperador se rió entre dientes Oh Vegeta, ¿no te molestaste en hacer un solo amigo durante todo este intento de golpe? Frezer negó con la cabeza Qué tonto Una patada masiva golpeó el costado de Vegeta y lo envió volando fuera del cráter Vegeta hizo gárgaras de dolor cuando la sangre brotó de su garganta Frezer lo persiguió Realmente tuviste el descaro de asumir que serías capaz de igualarme sin ayuda Frezer corrió delante de Vegeta y lo pateó de nuevo Tu arrogancia Saiyajin es realmente tan profunda Frezer corrió debajo de Vegeta y lo pateó por tercera vez Sé que te he inculcado el miedo a mi vida ¿Cómo te atreves a presumir de ser mi igual, miserable, inmundicia de mono? Finalmente, Frezer corrió por encima de Vegeta nuevamente y pisoteó la espalda del príncipe Vegeta se estrelló contra el suelo con fuerza, rebotando antes de aterrizar de nuevo El rostro de Vegeta se hundió en el mar de Namekian e intentó sacarlo Pero el cruel pie de Frezer lo pisoteó con fuerza Vegeta luchó, pero no pudo sacar la cara del agua No podía respirar, pero no podía hacer que Frezer lo dejara levantarse Mientras Frezer estaba allí, ahogando a Vegeta, los otros cuatro miraban con horror Ninguno de ellos sabía lo que posiblemente podrían hacer Tal como estaba, Vegeta era la persona más fuerte que estaba de su lado Y, sin embargo, Frezer lo había reducido a esto Mientras los cuatro estaban parados allí, escuchando a Vegeta hacer gárgalas y gritar por aire debajo del agua Todos se dieron cuenta de lo desesperada que era su situación actual Después de unos minutos ininterrumpidos de ahogarse, Frezer mostró lástima y sacó a Vegeta del agua con la cola Vegeta tosió, jadeó y amordazó galones enteros de agua A pesar de que la cola de Frezer estaba tan apretada alrededor de su cuello El príncipe colgó allí por un minuto, inerte y sin vida Pero luego, levantó sus manos temblorosas y comenzó a tirar de la soga que actualmente estaba aplastando su traque Frezer resopló y sacudió la cabeza Oh, cielos Todavía tienes, tal espíritu de lucha La sonrisa en el rostro de Frezer era dulce y maliciosa Por favor, Vegeta, permíteme contarte una historia para remediar eso Uno de los ojos de Vegeta se abrió débilmente y Frezer suspiró Siempre te has preguntado qué pasó con tu padre, ¿verdad? Incluso si no te preocupabas personalmente por el hombre Seguramente te debes haber preguntado, al menos una vez Como murió, hace 24 años, el rey Vegeta yacía en el suelo Maltratado, golpeado y roto hasta el punto de quedar totalmente lisiado El rey Saiyajin ni siquiera podía levantar su noble cabeza del suelo En el fondo, se escucharon gritos de terror y súplicas de clemencia Cuando Dodoria y Zahabon asesinaron a la totalidad de la guardia real Ni uno solo de ellos, hombre o mujer, se saldó Frezer, en toda su gloria joven y rosa, se levantó de su silla flotante y saltó al suelo Se acercó a su juguete roto y maltratado y pisoteó la parte posterior de la cabeza del rey Dime, querido rey Vegeta, ¿por qué atacarías mi nave de esta manera? ¿HMM? El rey Vegeta apenas podía hablar, su voz se volvió ininteligible Frezer gruñó y puso los ojos en blanco, levantando al rey por el pelo con el pie Habla, mono El rey Vegeta gorgoteó Nuestros, nuestros espías escucharon tus planes Para, matar a toda la raza Saiyajin Para, ejecutarnos a todos por, poco más, que, una leyenda, Frezer asintió Ciertamente Ese es mi plan, sí Y, además, es mi derecho Padre me dio mucho como un juguete Me dio a ti por encima de Kohler porque sabía que tomaría la decisión correcta contigo Que yo terminaría contigo en el momento en que te convirtieras en una amenaza para nuestro gobierno El rey Vegeta gruñó de dolor Pero, ¿te hemos servido lealmente, por qué? Frezer se rió ¿Querías que tu hijo mayor fuera mi final, sí? Por eso lo engendraste ¿Para criarlo como un arma para matarme, sí? El rey Vegeta se quedó en silencio Frezer sonrió Querido rey, tu silencio te traiciona Frezer se rió El príncipe mayor ha elegido ignorar mi señal de llamada Pero no te preocupes, iré y me ocuparé de él después de todo esto Los ojos del rey Vegeta se encendieron y convocó una explosión en su mano No tocarás a mi hijo Sin embargo, la explosión nunca alcanzó su objetivo Frezer simplemente lo rechazó, enviándolo volando a través de la habitación y hacia la cara de un desafortunado soldado sin nombre El cadáver cayó al suelo y Dodoria suspiró Lemo Limpia esa mierda Un Frezer forcer naranja dio un paso adelante y agarró el cuerpo, arrastrándolo con un gorjeo de miedo en su voz Ese sí señor Frezer, debidamente enojado, presionó su pie en la cara del rey y lo envió volando de regreso a la pantalla de visualización El rey golpeó fuerte y se deslizó hacia abajo, dejando un rastro carmesí mientras lo hacía Frezer se calmó un poco y dio un paso adelante Tienes otra familia, lo sabes También estoy a punto de matar a tu esposa y a tu hijo menor ¿No los amas? El rey Vegetta tosió sangre y se desplomó N sin valor, la parte posterior del cráneo del rey estaba rota, pero aún así se las arregló para balbucear una respuesta N ambos, ambos son, inútiles Kazaba es, débil Y Tabble es, débil Vegetta, mi legado, es todo lo que importa Frezer sonrió ¿Ah, de verdad? El joven tirano envolvió su cola alrededor del cuello del rey Vegetta y volteó al destrozado rey, presionando su rostro contra el vidrio El mocoso se inclinó hacia adelante y susurró al oído del rey Vegetta Entonces aliviaré tus miedos, querido rey Verás, he decidido que el joven príncipe Vegetta, de hecho, no morirá En cambio, será mío El rey Vegetta se estremeció Frezer se burló en el oído del rey moribundo Él será mío Mi propiedad Dominaré su vida Él, a diferencia de ti, sabrá que es propiedad para ser destruido a mi antojo El rey Vegetta jaleó En eno, Frezer sonrió y presionó su dedo en la espalda del rey, justo detrás de su corazón Por el lado positivo, nunca tendrás que verlo Ahora, disfruta de tu viaje al infierno, rey Vegetta Y luego, con un de Abraham, el rey de los Saiyajin se fue Frezer sonrió, disfrutando de su trabajo Pero luego, notó explosiones y soldados muertos volando afuera Frezer se burló ¿Qué diablos podría ser eso? Frezer se giró y se subió a su silla flotante, sacándola de la habitación Lo juro, mi dolor de cabeza no terminará hasta que todos los Saiyajin estén muertos De vuelta al presente, cuando Frezer terminó su historia, los brazos de Vegetta cayeron flácidos Frezer dejó de ponerse lírico el tiempo suficiente para mirar a los ojos del príncipe cautivo El emperador sonrió ante lo que vio En los ojos de Vegetta, ya no había ningún tipo de emoción Sin ira, sin fuego, sin tristeza, sin miedo No es nada Espiritualmente, Frezer aparentemente había roto a Vegetta Y esto complació a Frezer sin fin Frezer se rió Parece que ese giro final del cuchillo ha destrozado tu espíritu, ¿eh? Frezer giró a Vegetta, dejando la espalda expuesta del príncipe mirando hacia él Ahora para tu cuerpo, Frezer retrocedió y soltó un golpe serio Algo en la espalda de Vegetta crujió y el príncipe gritó en completa agonía Frezer sonrió y lo hizo de nuevo Y luego estalló en un frenesí Puñetazos y puñetazos y patadas y puñetazos y patadas continuaron resonando contra la espalda de Vegetta El príncipe gritó de dolor, incapaz de resistir o escapar mientras Frezer se divertía Una vez que se volvió aburrido, Frezer levantó a Vegetta en el aire y comenzó a golpearlo contra el suelo una y otra vez El lecho rocoso del paisaje namequiano se astilló y se hizo áñicos con cada golpe atronador La sangre salpicó de vez en cuando, saliendo de la forma cada vez más dañada de Vegetta Un chorro de sangre aterrizó en la mejilla de Frezer y el emperador se rió entre dientes, lamiendo y saboreando el sabor del dolor De pie a un lado mientras a Vegetta le quitaban la vida a golpes Piccolo, Raditz, Gohan y Krillin miraban con disgusto Cualquier odio inmediato por Vegetta se desvaneció Cuando los cuatro se vieron obligados a ver al orgulloso príncipe Saiyajin ser devastado por el monstruo vicioso frente a ellos Mientras Vegetta gritaba y se rompía Krillin y Raditz llegaron individualmente a la conclusión de que no podían quedarse quietos por más tiempo Listos para tomar su parte del dolor para tratar de salvar a Vegetta, los dos comenzaron a cargar Pero Piccolo los detuvo a ambos Krillin sonaba desesperado mientras intentaba dar la vuelta Piccolo Yo, entiendo que no te gusta No me gusta Pero, Raditz estaba hablando con los dientes apretados Esto está mal Tenemos que detener esto Gohan miró a su mentor Señor Piccolo, Raditz y Krillin también miraron Viendo que Piccolo estaba tan furioso como ellos Estaba claro que Namekian estaba excavando profundamente Tratando de sacar más poder de alguna parte Pero fue en vano Piccolo groñó mientras observaba la exhibición brutal de Freyzer Él nos mataría a cualquiera de nosotros instantáneamente si tratáramos de interferir En el barco de Freyzer, Hine, Bulma y Kiki observaron con horror como la telepatía del rey Kai Les mostraba el verdadero terror del que Freyzer era capaz Bulma se quedó sin palabras El rostro de Kiki era de un tono verde enfermizo Y Hine parecía vacía Rodeándolos, sin ver lo que estaba pasando Pero sintiéndolo, los Namekianos restantes parecían haber perdido toda esperanza La mayoría de ellos estaban arrodillados en el suelo Mientras sentían que al ser más fuerte junto a Freyzer en todo el planeta Le arrebataban lentamente la vida El rey Kai sonaba resignado mientras hablaba mentalmente con las damas El verdadero terror de Freyzer aparece Tal vez, tal vez me equivoqué al tener la esperanza de que alguien como Freyzer pudiera ser derrocado tan fácilmente Lamento mucho haberles permitido a todos meterse en este lío Mientras tanto, las damas y los Namekianos no fueron las únicas personas que observaron esta crueldad sin sentido Dentro de la cámara de curación, el puño de Goku se apretó con ira De vuelta al campo de batalla, Freyzer suspiró de pura felicidad mientras sostenía el cuerpo maltratado de Vegeta en alto con su cola Tanto la forma rota de Vegeta como los puños sádicos de Freyzer estaban goteando con la sangre del príncipe Apenas salió un gemido de Vegeta cuando Freyzer miró al príncipe Y aquí estamos, todos estos años después Es tal como le dije al rey Vegeta, su preciado hijo ahora conoce la dominación y el miedo Freyzer arrojó el cuerpo de Vegeta a un lado y se volvió hacia los demás Tus tontos ven ahora Ves por qué no me desafías Mi ira es rápida y lo abarca todo Y todos ustedes pronto conocerán el mismo dolor que Vegeta Freyzer fue interrumpido por los sonidos de arrastre y gruñidos de dolor El emperador dirigió una mirada fría al suelo y vio que su presa, que se creía rota, intentaba escapar Freyzer no podía ver el rostro de Vegeta, pero no necesitaba hacerlo Claramente, el príncipe todavía tenía mucho que enseñar Vegeta apenas había recorrido unos metros antes de que el enorme pie de Freyzer le pisara la pierna Vegeta no se giró para mirar a Freyzer, simplemente trató de sacar su pierna del agarre del emperador Pero fue en vano Freyzer negó con la cabeza Quizás esto te enseñe Freyzer levantó su cola en el aire y la golpeó contra la espalda de Vegeta Hizo esto varias veces, enviando sangre y trozos de armadura volando mientras lo hacía Una vez que el emperador se cansó de esto, empujó a Vegeta con el pie, volteando al príncipe sobre su espalda Vegeta gimió y Freyzer respondió con un fuerte pisotón El aire abandonó los pulmones de Vegeta y resolvió de dolor Freyzer se burló Espero que hayas aprendido de esto, Vegeta Realmente lo hago Freyzer señaló con el dedo a Vegeta y el príncipe se estremeció, las lágrimas se acumularon y luego corrieron por sus mejillas Cuando Vegeta comenzó a sollozar en silencio, Freyzer sintió algo pequeño en su pecho ¿Era esto lástima? Compasión, tal vez Freyzer lo pensó y luego decidió, no Este sentimiento era, diversión Freyzer se rió entre dientes y retrajo su dedo Vegeta Me conoces como un hombre de negocios Entonces, por lo tanto, haré un trato contigo Si, en este momento, me ruegas por tu vida, entonces te perdonaré y te mantendré como un subordinado Puedes conviértete en mi nuevo zarbón Los ojos de Vegeta se abrieron Miró a Freyzer y Freyzer sonrió Todo lo que tienes que decir, Vegeta, son las palabras perdóname ¿Puedes hacer eso? Vegeta estaba temblando Los cuatro a un lado miraron y cayeron resignados Sabían que Vegeta iba a decirlo Él tenía que Durante todo el tiempo que lo conocieron, cada uno de los cuatro conocía a Vegeta como alguien que haría cualquier cosa para sobrevivir Y, una vez que pidió perdón, supieron que Freyzer volvería su atención hacia ellos Los demás estaban congelados, pero Piccolo tomó una postura Estaba listo para luchar por sus vidas, si era necesario Vegeta jadeó S S Freyzer sonrió maliciosamente Si, Vegeta Dos palabras Solo dos palabras y te perdonaré todo lo que has hecho Dilo Ruegamelo Di perdóname Vegeta agarró sus puños, levantando dos puñados de tierra en su agarre S S La mirada de Vegeta se convirtió en una de puro odio hacia su torturador Ese Super Saiyajin no rueguen De repente, Piccolo y su grupo, Gine y su grupo, y el propio Freyzer retrocedieron en estado de shock Mientras Vegeta yacía en el suelo, sangrando pero desafiante, nadie podía creer lo que acababan de escuchar Toda la jovialidad abandonó el rostro de Freyzer y puro odio y malicia tomaron su lugar El emperador tomó su dedo y apuntó directamente al corazón de Vegeta, leyendo para ejecutar al insolente Saiyajin en ese mismo momento Piccolo comenzó a despegar, corriendo lo más rápido que pudo para interceptar Vegeta simplemente se encogió, apartando la cabeza y preparándose para lo inevitable Freyzer gritó mientras disparaba su ataque Mono insolente El rayo se disparó Vegeta esperó a que golpeara Pero, nunca lo hizo El príncipe abrió los ojos y se sorprendió al ver el agujero quemado en el suelo junto a él Freyzer había fallado ¿Pero cómo? Vegeta volvió su mirada hacia Freyzer y se sorprendió por lo que vio Freyzer también parecía sorprendido Sorprendido y completamente furioso Sosteniendo la muñeca de Freyzer, habiéndola empujado fuera del objetivo del corazón de Vegeta Había una figura que se creía muerta Goteando agua de mar y sangre, luciendo harapiento y casi muerto, estaba Bardock El Saiyajin mayor tenía una sonrisa de come mierda en su rostro Maldita sea Vegeta ¿Cómo te atreves a hacer que me empieces a gustar? Diciendo algo tan rudo como ese, Bardock miró al príncipe No puedo dejar que tu trasero amargado muera ahora Maldita sea, Freyzer rugió de rabia y frustración, aumentando su poder hasta el 5% Y luego golpeó con el puño el pecho de Bardock y levantó al Saiyajin mayor de sus pies Multigrafía de mono apestosa, rebelde, despertadora Esto fue peor Mucho peor El poder de Freyzer había crecido aún más y ahora todo sentido de diversión lo había abandonado Cada golpe devastó a Bardock, levantándolo y tirándolo al suelo contra su voluntad Freyzer buscaba sangre esta vez Los cuatro a un lado solo podían mirar aterrorizados mientras Freyzer golpeaba a Bardock hasta matarlo En el barco de Freyzer, Jine, Bulma y Kiki estaban temblando Esto fue Nada podría hacerle frente a Freyzer ahora Nadie en el campo de batalla se acercó al poder que el emperador estaba emitiendo Incluso todos juntos, muchos de ellos no podían hacerle frente a Freyzer en este momento Jine estaba temblando Ella no podía hacer esto Levántate de un salto y apartando los hombros de Bulma y Kiki Jine comenzó a caminar hacia la puerta A ella no le importaba nada más en este momento Ella no se iba a quedar ahí sentada y dejar que su esposo muriera Al menos, no moriría solo Jine llegó a la entrada con Bulma y Kiki colgando de ella Pero, antes de que pudiera salir, una creciente energía comenzó a brillar detrás de ella Jine, Bulma y Kiki se dieron vuelta en estado de shock para ver como la puerta de la cámara de curación explotaba Una figura familiar y un poder masivo emergieron de la cámara Se agacharon y agarraron el traje naranja recién reparado a un lado De vuelta al campo de batalla, Bardock aterrizó en el suelo con un crujido enfermizo El impulso de adrenalina que lo había impulsado hacia adelante antes se había ido Bardock no podía mover un músculo mientras yacía allí, mirando hacia su muerte que se acercaba La pseudo cortesía de Frezer se había ido Fue reemplazado por furia espumosa El emperador caminaba hacia Bardock en una misión Pasando junto a Vegeta mientras se preparaba para destripar al Saiyajin mayor Pero entonces, sorpresa de todas las sorpresas, Vegeta saltó del suelo una vez más El príncipe estaba destrozado, pero no se quedaría allí tirado y moriría Vegeta convocó una explosión de energía masiva y trató de golpear a Frieza con ella Pero el emperador estaba preparado Frezer rechazó el ataque con su cola y luego se estiró hacia atrás y agarró un puñado del cabello de Vegeta Tirando del príncipe tan fuerte como pudo, Frezer lo arrojó hacia Bardock e hizo que los dos rebotaran entre sí Frezer señaló el corazón de Vegeta y gritó Rayo de la muerte El rayo navegó hacia el pecho de Vegeta, pero Bardock lo pateó en el último segundo En cambio, la explosión perforó el costado inferior izquierdo de Vegeta Instantáneamente, Vegeta gritó y la sangre comenzó a acumularse debajo de su riñón perforado Y eso fue todo La pelea se había ido Vegeta y Bardock se miraron el uno al otro Dos antiguos enemigos que habían pasado por el escurridor juntos en tan poco tiempo No había nada parecido a una amistad allí, pero los dos parecían tener un respeto mutuo a regañadientes Vegeta, a pesar de sí mismo, se rió entre dientes M maldición, supongo que esto es todo, ¿eh? Bardock estaba jadeando, pero logró sonreír N todavía no Todavía hay una más, esperanza Vegeta negó con la cabeza ¿Y cómo, cómo sabes eso? Bardock resopló Dos razones Una, visión del futuro, Vegeta puso los ojos en blanco Tú y esa maldita clarividencia ¿Pensarías que ver el futuro te habría ayudado a evitar todo esto? Bardock ignoró el comentario de Sabelo todo de Vegeta Hay dos, ¿no sientes eso, Vegeta? Vegeta se estremeció cuando de repente sintió lo que estaba sintiendo Bardock Bardock se rió entre dientes Incluso si, incluso si morimos, Frezer viene con nosotros Frezer gruñó con total furia y los dos Aiyahin volvieron su atención hacia él Frezer les gruñó a los dos Incluso mirando a la muerte a la cara Ambos todavía se aferran a esta esperanza idiota e infructuosa No se dan cuenta de lo molesto y grosero que es eso Frezer levantó la mano y disparó una onda de energía monstruosa El ataque motífero se desgarró por el suelo directamente hacia Bardock y Vegeta Vegeta se preparó, pero Bardock simplemente se rió entre dientes Y luego, justo antes del golpe del ataque Un rayo de energía azul salió disparado del cielo y se estrelló contra él, cancelándolo Y luego, una vez que el humo se disipó, estaba parado allí Su gi naranja brillaba intensamente en los soles de Namek Goku había llegado al campo de batalla Y su poder era masivo Bardock miró a su hijo menor Pensó en ese día hace mucho tiempo, el día en que murió por primera vez Ardiendo en esa supernova, Bardock había tenido una última visión Una visión de un poderoso guerrero Saiyajin Enfrentándose a ese sádico bastardo de Frezer Y ahora, aunque las cosas no fueran exactamente como las había previsto Esa premonición se había hecho realidad Frezer grunó Insolencia Disparó un de Adveam directamente al cofre de este nuevo enemigo Pero el enemigo no se molestó en esquivar o bloquear ni nada El 5% de Adveam de Frieza golpeó el pecho de este nuevo y extraño intruso Y no hizo nada Frezer se estremeció cuando esta persona dio un paso hacia él ¿Quién diablos eres tú? Bardock soltó una última carcajada dolorosa Y luego el Saiyajin mayor y maltratado finalmente perdió el conocimiento Vegeta, mientras tanto, miraba hacia arriba con furia silenciosa Hace tanto tiempo, cuando él y Nappa fueron a la tierra para cazar a Kakaroto Lo último que había esperado que lo llevara a esto era esto Por mucho que le doliera a Vegeta, mentalmente tuvo que admitir que las cosas debían dejarse en manos de este desgraciado de clase baja Mató a Vegeta por dentro, pero Kakaroto era su última esperanza para detener a Frieza tal como estaban las cosas Y luego, Vegeta también se desmayó La mesa estaba puesta Todos los demás guerreros habían sido totalmente superados o golpeados hasta la sumisión Al margen, Gohan y Prillin lo vitorearon mientras daba un paso adelante Piccolo y su hermano mayor observaban con asombro silencioso Se elevó sobre su oponente mientras se acercaba Y Frezer, confundido, retrocedió un paso Frezer solo se enojó más cuando hizo esto Dándose cuenta de que acababa de darle terreno a este nuevo oponente Enfurecido, Frezer grunó Vuelvo a preguntar ¿Quién diablo eres tú? Miró a Frezer y agarró su puño Soy Son Goku Un Saiyajin de la tierra Y entonces, el poder de Goku surgió Y ya no te saldrás con la tuya Capítulo 36 Goku contra Frezer en el campo de batalla Goku y Frezer se pararon muy cerca el uno del otro Sus poderes chocaron cuando ambos se miraron El nivel de poder de Goku era más alto que nunca En su intento de ayudar a su Lord Frezer El Capitán Jinju solo logró empeorar las cosas para el emperador Goku se paró frente a Frezer con un nivel de poder Saiyajin sin precedentes 4, 500, 000 Esto todavía se veía eclipsado por el mero 5% de poder que ejercía Frezer 6, 000, 000, pero eso no pareció desconcertar a Goku El Saiyajin de la tierra se paró frente a su enemigo más nuevo y más grande Y esperó a que hiciera un movimiento Frezer parecía estar esperando lo mismo mientras cada uno de sus poderes irradiaba por el campo La hierba fue aplastada por la fuerza del poder El mar de Namekian se onduló hacia afuera Pequeñas rocas y trozos de escombros flotaban ligeramente sobre el suelo Y entonces la impaciencia de Frezer se apoderó de él y lanzó el primer golpe El puño de Frezer se disparó hacia la cara de Goku Pero Goku lo atrapó El Saiyajin tiró del brazo de Frezer y estrelló su propio puño en la nariz del emperador Y luego, Goku le dio una fuerte patada al estómago de Frezer y lo envió volando Goku aceleró tras Frezer y las dos fuerzas titánicas chocaron Frezer miró a Goku y gruñó Lo estás haciendo de nuevo ¿Qué es eso? Goku sonrió cuando una pequeña llama de energía roja crujió frente a su rostro Y luego Frezer se puso manos a la obra Los dos pelearon por el cielo con fuerza y entusiasmo Intercambiando golpes de un lado a otro Y enviando explosiones sónicas por el cielo mientras lo hacían Cada poderoso golpe envió rondas a través del aire e hizo que el suelo debajo de los dos luchadores se derrumbara Frezer se burló de la impertinencia de este tonto ¿Cómo se atreve este sucio mono Saiyan a igualar su poder de esta manera? El orgullo de Frezer fue lastimado mientras miraba a Goku Esta criatura no lo obligaría a sacar más poder del necesario No se merecía el honor Pero luego, para sorpresa de Frezer, Goku se rió entre dientes Tengo que decir, Frezer, eres bastante fuerte Probablemente no pueda vencerte así Frezer le lanzó una sonrisa sarcástica a Goku Bueno, te daré este, Shinyo Saiyajin Ciertamente tienes más sentido común que Vegeta o Bardock Suficiente sentido común para saber que eres superado Y aún así no lo suficiente como para detener esta lucha sin sentido Goku sonrió confidencialmente Nunca dije que pensara que me superaban Goku cruzó los brazos sobre el pecho y luego los empujó a los costados Kaioken veces dos El poder de Goku se disparó y la fuerza de su poder empujó físicamente a Frieza hacia atrás Frezer se estremeció, sin saber qué hacer con esto cuando Goku se ajustó a su nuevo poder 9-0-0-0-0-0-0 Y luego Goku cargó y golpeó con su puño el estómago de Frezer Frezer se atragantó de dolor cuando el aire fue expulsado de su estómago Pero no tuvo tiempo de regresar con un ataque propio Cuando Goku inmediatamente levantó los puños por encima de su cabeza y aplastó a Frieza contra el suelo Cuando el polvo brotó del suelo, Goku descendió para perseguirlo Mientras tanto, lejos de la lucha, mientras Goku y Frieza peleaban en la distancia Gohan y Radish regresaron al lugar de la intensa golpiza de Vegeta y Bardock Gohan corrió hacia su abuelo y colocó su oído en el pecho de Bardock Mientras tanto, Radish se acercó a Vegeta y le tomó el pulso en el cuello Afortunadamente, ambos Aiyahin estaban vivos Si solo apenas Gohan levantó con cuidado el cuerpo de Bardock sobre su hombro y se elevó en el aire Radish lo siguió inmediatamente, estremeciéndose de dolor cuando el peso muerto de Vegeta cayó sobre sus manos rotas Ambos volaron hasta la cima de una aguja rocosa cercana y se unieron a Piccolo y Krillin en la cima El guerrero Namekiano parecía distraído, mirando a lo lejos y mirando enojado a Goku y Frieza pelear Mientras hacía eso, Krillin miró a Nail inconsciente y al difunto Dende Ambos acostados uno al lado del otro en el suelo Radish sentó con cuidado a Vegeta en el suelo y miró el enorme agujero en el costado del príncipe Es probable que Vegeta muera desangrado si no hacemos algo pronto Gohan y Krillin reaccionaron con preocupación Piccolo no reaccionó en absoluto El guerrero Namekiano vio pelear a Goku y Frieza y se pateó más y más fuerte cada segundo que no podía involucrarse Su poder se encendió, para sorpresa de los demás, pero se detuvo repentinamente y de forma antinatural En este punto, los otros tres se dieron cuenta de que algo andaba mal Piccolo no había llegado a un límite natural Se había topado con un muro repentino en sus intentos de acceder a su poder Algo dentro de Piccolo lo estaba constipando Radish no tuvo tiempo de prestar atención a este problema Miró a la forma rota de su padre y luego a la forma cada vez más pálida de Vegeta Radish miró hacia el cadáver de Dende y negó con la cabeza Malditos todos por no asegurarnos de que sobreviviera Sería más útil que cualquiera de nosotros si todavía estuviera por aquí Radish enteró su rostro en su mano Tenemos que resolver algo rápido El hermano mayor miró entre sus dedos y, para su alivio, vio la esperanza que les quedaba En la distancia, el barco de Frecer aún estaba en pie Radish inmediatamente llamó Oye, Reikai Necesito que transmitas un mensaje Dentro de la nave de Frecer, Gine asintió con la cabeza mientras escuchaba hablar al Reikai Ya veo Si Está bien Definitivamente deberíamos poder hacer eso No estoy seguro de lo que encontraremos, pero estoy seguro de que encontraremos algo Una vez que el Reikai cortó la comunicación, Gine se volvió hacia Bulma y Kiki Entonces, ambos escucharon eso, ¿verdad? Kiki asintió Si, señora Bulma suspiró con tristeza Pobre Dende, Gine negó con la cabeza Tenemos que concentrarnos en aquellos que todavía están vivos por ahora Bardock y Vegeta apenas aguantan y somos su única esperanza de sobrevivir Destruye este lugar y encuentra cualquier cosa que podamos usar para arreglarlos Sin embargo, mientras Gine, Bulma y Kiki conspiraban, los miembros restantes de la aldea de cuatro estrellas estaban todos desesperados Todos habían sentido que un poder externo se desvanecía repentinamente, pero, para que ese monstruo le hiciera eso a Dende, poco más que un niño, un granjero levantó su puño En el aire No podemos tolerar esto Esa bestia sigue tomando y tomando Y Nos quedamos quietos y no hacemos nada, con la esperanza de que estas personas hagan un Milagro por nosotros No podemos continuar con esta farsa, hermanos míos Debemos proporcionar cualquier un poco de ayuda en cualquier forma que podamos Varios otros granjeros parecían estar de acuerdo, lanzando sus puños al aire también Para cuando Kiki o Bulma lograron darse la vuelta, casi todo el grupo de Namekianos restantes ya había salido de la habitación Bulma jaleó N no deberíamos detenerlos Todos van a salir y ese monstruo de frecer está Gine no respondió, demasiado ocupada abriendo varios armarios cerrados y mirando los diversos suministros dentro Kiki la llamó Gine Gine negó con la cabeza, un tono más serio burbujeando Tenemos que mantenernos enfocados Lo siento por los Namekianos y su difícil situación y desearía tener tiempo para ir y detenerlos, pero necesitamos reunir suministros médicos Bardock y Vegeta van a morir si no nos damos prisa Bulma y Kiki fruncieron el ceño, pero sabían que Gine tenía razón Las dos mujeres se saludaron con la cabeza y luego comenzaron a abrir más gabinetes también De vuelta al campo de batalla, Goku descendió del aire, escaneando el suelo mientras caía El polvo que había levantado el aterrizaje de frecer aún llenaba el aire Goku miró a su alrededor, tratando de localizar a frecer, e inmediatamente lo tomó por sorpresa lo que emergió del polvo Una montaña entera vino volando hacia el Saiyajin desde la tierra y Goku no tenía espacio para esquivar Con una mirada áspera y un grito, Goku voló la montaña en pedazos y esquivó los escombros resultantes Gritó Goku ¿Qué demonios estás haciendo? Goku fue respondido por un estruendo titánico y la vista de dos montañas en la distancia elevándose en el aire Goku se estremeció en estado de shock y ambas montañas volaron hacia él como misiles Frecer salió del polvo, raspado y claramente enojado El poder del emperador estalló aún más, ahora en un sólido 10% de su verdadero poder 12-0-0-0-0-0-0 Ambas montañas volaron directamente hacia Goku y el Saiyajin hizo lo que había hecho antes Voló cada proyectil en pedazos y esquivó los escombros mientras volaba hacia él Pero Frecer estaba preparado para esto Usando su poder telequinético, el emperador tomó el control de múltiples escombros y los obligó a acercarse a Goku Goku serpenteó por el aire, esquivando rocas y disparándolas si se acercaban demasiado Goku estaba intensamente concentrado para evitar ser golpeado, pero luego tuvo una idea descarada El Saiyajin extendió ambas manos y agarró dos rocas del aire Con una sonrisa, clavó sus dedos en cada una de las rocas Y luego, se dio la vuelta y arrojó uno de ellos directamente a Frecer Frecer se burló y esquivó la roca, pero no vio venir lo que sucedió a continuación En el momento en que la roca golpeó el suelo, un costado explotó y un rayo de energía salió disparado Frecer reaccionó rápidamente, levantando su brazo como escudo contra la explosión Reaccionando rápidamente, Frecer se giró para mirar a Goku nuevamente justo a tiempo para atrapar la segunda roca Al igual que con el primero, el costado inmediatamente explotó y se estrelló contra la cara de Frecer Cegado y distraído, Frecer no tenía la capacidad de contrarrestar la patada descendente de Goku La suela de la bota de Goku golpeó a Frecer en el pecho y envió al emperador a deslizarse hacia atrás Goku se lanzó hacia adelante y lanzó un puñetazo, pero Frecer atrapó ese ataque El Saiyajin sonrió Así que, la estrategia de la explosión en la roca ¿Lo viste venir? Frecer se sorprendió por lo simplista que era esta criatura Goku, pero luego el emperador soltó una risa siniestra Puntos por creatividad, supongo No son suficientes puntos para salvar tu vida, pero son suficientes para asegurar que te recuerde Al menos Goku sonrió ampliamente Bueno, no puedo decir que planeé morir todavía Goku apartó su puño y saltó en el aire, tirando de sus brazos a un lado Kamehameha Goku disparó la ola de energía hacia Frecer y Frecer negó con la cabeza El emperador movió su muñeca y gritó Ola de muerte Las explosiones azules y rojas chocaron en el aire y soltaron una explosión masiva El suelo se derrumbó y levantó una gigantesca nube de polvo que separó a los dos luchadores Frecer se burló y miró a la nube, disparando sus rayos oculares hacia lo invisible, lo desconocido Tendría que golpear a esa escoria Saiyajin en algún momento Sin embargo, al otro lado de la nube, Goku estaba atónito por lo que estaba sucediendo El Saiyajin no se movía en absoluto, se mantenía perfectamente inmóvil, mientras los ojos de Frecer seguían fallando salvajemente Ni un solo ataque estuvo cerca de golpearlo Goku ladeó la cabeza y murmuró para sí mismo ¿Qué está haciendo? Goku retrocedió cuando los rayos continuaron fallando Te espera un minuto, Goku gritó Él no puede sentir los niveles de potencia Goku se rió para sí mismo y golpeó su puño en su palma abierta Es bueno saberlo Pero, el Saiyajin estaba confundido de nuevo ¿Cómo ha llegado tan lejos sin una habilidad tan básica? Frecer salió disparado del polvo y se colocó justo detrás de Goku El emperador se burlaba con desdén mientras miraba al Saiyajin Empiezas a parecerte demasiado a mi padre para mi gusto Frecer disparó de otro par de rayos oculares y Goku rápidamente los esquidó Pero el Saiyajin fue recibido rápidamente por una fuerte patada en el estómago Goku tosió y jadeó y salió volando hacia atrás en el océano En el aire, Frecer se cruzó de brazos y esperó, sabiendo que ese mono no habría muerto con un golpe tan simple El emperador estaba hirviendo mientras flotaba Esperando que el Saiyajin emergiera para poder sacarle la vida a golpes Submarino, Goku rápidamente se orientó y se recompuso El Saiyajin se cruzó de brazos y flotó allí, pensando en su próximo movimiento Frecer lo había superado en poder nuevamente Entonces, el primer paso lógico sería ajustarse a eso Goku gritó en su cabeza Kaioken veces 3 El poder del Saiyajin estalló y obtuvo una ligera ventaja sobre frieza una vez más 13.500.000 Con eso hecho, Goku tuvo que elaborar una estrategia El Saiyajin cerró los ojos y con calma pensó cómo manejar esto Su mente divagó, preguntándose hacia sus amigos y aliados en busca de ayuda Veamos, necesito abordar esto de una manera que Frecer no esperará Goku sonrió cálidamente Yamcha Por supuesto, Yamcha tiene, y luego Tien, Maestro Rossi, y luego podría combinarlos y griega Los ojos de Goku se abrieron de golpe Gracias chicos Cuando los desee a todos de vuelta, tendré que contarles sobre esto Goku extendió sus manos e invocó dos bolas de Kamehameha El Saiyajin movió sus dedos índices hacia la izquierda y las explosiones se movieron hacia la izquierda Derecha y luego derecha Goku sonrió y asintió Perfecto En el aire, Frecer se estremeció cuando, de repente, una bola de Kamehameha salió disparada del océano debajo de él Frecer, por supuesto, esquivó el ataque Pero luego, un segundo vino disparado hacia el pozo Frecer lo esquivó de nuevo, considerablemente más molesto ¿A qué está jugando este simio? Y poco después, Goku salió disparado desde el agua El Saiyajin de la tierra se disparó directamente hacia Frieza, sin intentar ser evasivo en lo más mínimo Frecer se burló y señaló con el dedo a Goku Un ataque directo ¡Qué nervio! El rayo de la muerte salió disparado del dedo de Frecer y estalló directamente en el corazón de Goku Frecer sonrió maliciosamente cuando su enemigo cayó hacia atrás, pero luego se sorprendió cuando Goku simplemente desapareció Frecer estaba confundido ¡Qué diablos! Antes de que Frecer pudiera procesar lo que estaba viendo, otro Goku sonriente salió del agua en la distancia El Saiyajin le sonrió ampliamente a Frecer y luego comenzó a agitar los brazos en el aire Lo que parecía ser una postura aleatoria, rápidamente se convirtió en algo mucho más Cuando las dos explosiones que Goku había disparado previamente comenzaron a perseguir a Frieza El emperador miró a Goku y luego comenzó a huir de este nuevo ataque Esta es tu estrategia Eliges atacarme con trucos de fiesta Frecer se giró, a media evasión, y señaló con el dedo a Goku El emperador alineó su mano con su línea de visión y rápidamente disparó un doble rayo de la muerte Esta vez, estaría seguro de que este mono moriría Los dos rayos atravesaron el campo de batalla y ambos se estrellaron contra el pecho de Goku Atravesándolo con facilidad Frecer sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando Goku se desvaneció por segunda vez Una explosión de agua detrás del emperador hizo que Frecer se volviera y rápidamente vio lo que temía ver Goku había salido disparado del agua nuevamente ¿Cómo diablos estás haciendo esto? Goku sonrió y aplaudió, haciendo que las dos bolas de Kamehameha se combinaran en una enorme La característica Spirit Ball de Yamcha y la característica técnica Multiform de Tien Shinan Goku levantó los brazos hacia sí mismo e hizo que la enorme bola de Kamehameha se lanzara hacia adelante Frecer se burló y se alejó del ataque, directo hacia Goku Adelante Haz que esa explosión me persiga Solo lograrás incinerar tú Goku extendió sus manos y gritó Escuela de Tortugas, último recurso Una explosión eléctrica salió disparada de los dedos de Goku y se estrelló contra Frecer Sorprendiendo aún al tirano Goku salió disparado hacia adelante y agarró con fuerza a Frecer Sujetando al emperador en un estrecho y completo Nelson Otro Goku disparó desde el mar debajo y le sonrió a Frecer Ese fue el ataque del maestro Rossi, por cierto Y ahora, Goku presionó sus manos en la bola de Kamehameha y la empujó directamente a la cara de Frecer Kamehameha La energía de la bola explotó hacia afuera Envolviendo a Frecer y al clon de Goku Y enviándolos volando hacia el mar La fuerza del ataque envió solas masivas Que volaron alto en el aire y las hizo estrellarse contra el paisaje circundante El agua comenzó a asentarse y Goku se frotó el dedo debajo de la nariz Me pregunto que pensó Frecer de eso En un instante, Frecer mojado y levemente dañado apareció detrás de Goku Y presionó su mano sobre la espalda del Saiyajin Estoy un poco impresionado, gritó Frecer y su energía rodeó a Goku Goku gruñó de dolor cuando la pura fuerza de la energía de Frecer comenzó a apretarlo y empujarlo hacia adentro Goku no podía moverse Apenas podía estremecerse El Saiyajin miró a Friesa y el emperador se rió de su nuevo cautivo Sin embargo, todavía tengo algunos trucos propios Frecer gruñó y soltó aún más de su poder Esta vez aumentando hasta el 15% 18,000,000 Y así, Goku estaba indefenso Frecer comenzó a golpearlo alrededor del horizonte de Namekian como un juguete Goku salió volando en todas direcciones, solo para ser golpeado en la dirección opuesta en el último momento Cada golpe chocó contra Goku y el Saiyajin no pudo ofrecer defensa ante el ataque La paliza continuó durante minutos hasta que, con una risa, Frecer atrapó su nuevo juguete con la cola ¿Cómo disfrutas de mi baile de prisión, mono? Se me ocurrió este ataque Puede ser bastante cruel Frecer se rió Verás, he diseñado esta técnica para que solo yo pueda tocarla Puedo golpearte tanto como quiera y, una vez que me aburra de eso, simplemente puedo aplastarte contra algo lejos de mí y observar Explotas Frecer la deó la cabeza con una sonrisa siniestra Nunca he experimentado la explosión de primera mano, pero Nani Berry Blue parecía tan enfadada Cuando tuvo que llamar al personal de limpieza para limpiar a los soldados con los que había jugado Goku miró a Frecer, todavía incapaz de moverse Frecer le devolvió la mirada, aclarándose divertido Y ahora, continuemos, un puñado de explosiones chocaron contra la espalda de Frecer Los ataques no hicieron absolutamente nada, salvo molestar a Frecer El emperador se volvió hacia sus últimos asaltantes y deshiseó Tu, Frecer equilibró a Goku sobre su cola y miró a los 10 furiosos granjeros namekianos que se habían atrevido a dispararle Frecer negó con la cabeza y gruñó para sí mismo Simplemente debo aprender a ser más minucioso en mi trabajo Uno de los granjeros dio un paso adelante con fuego en los ojos Pagarás por lo que has hecho, monstruo La gente de Namek no será pisoteada por personas como tu Te atreves a ser lo suficientemente insensible como para quitarle la vida a un niño inocente No más Solos, quizás no seamos fuertes, pero juntos Un de Advean se disparó en la garganta del granjero y cayó como una piedra El namekiano cayó al suelo con un ruido sordo y comenzó a retorcerse, asfixiándose y atragantándose de dolor Esto hizo que Goku se enfureciera instantáneamente y comenzó a luchar aún más dentro de su prisión Frecer se giró hacia su cautivo y se rió entre dientes ¿Eso te hizo enojar? Sin mirar, Frecer disparó nueve rayos más Cada uno perforando la garganta de un namekiano aterrorizado y superado Todos ellos demasiado petrificados por el miedo para correr ¿Qué hay sobre eso? Goku estaba aún más enojado Todavía no lo suficientemente enojado como para forzar cualquier movimiento dentro de su prisión Pero estaba llegando allí La sonrisa de Frecer se desvaneció Pero, me encuentro haciéndome una pregunta El emperador apartó la mirada de Goku ¿De dónde siguen escapando estos insectos? Frecer comenzó a escanear el horizonte Recuerdo de mi conspiración con la fuerza Jinju Que solo quedaba un puñado de namekianos Y todos ellos estaban allí por el uso no autorizado de mis Dragon Balls Entonces, ¿dónde? Los ojos de Frecer se clavaron en su propia nave Oh, ya veo, Frecer sonrió y sostuvo su palma abierta hacia su recipiente Mirando el lado positivo de esta miserable situación Todos mis hombres están muertos Y, si no lo sabías, mono, soy capaz de sobrevivir en el vacío del espacio Por lo tanto, la mirada del emperador se endureció Ese barco ya no será necesario Goku estaba atónito e instantáneamente preocupado Empezó a luchar aún más Logrando moverse bastante dentro de la prisión ineludible de Frecer Frecer, sin embargo, no le importaba Eso será suficiente de ti por el momento Frecer quitó su cola de debajo de la bola de prisión Y luego la golpeó hacia el suelo Goku solo podía mirar con horror Mientras caía hacia los granjeros glisiados de Namek El ataque golpeó el suelo y resultó en una explosión masiva Frecer sonrió cuando la nube de polvo y humo en forma de hongo se elevó detrás de él Y luego, el emperador gritó de rabia y disparó una ola de energía masiva directamente hacia su nave Mientras el ataque pasaba junto a ellos Raditz, Piccolo, Gohan y Prillín gritaron horrorizados No pudieron detenerlo, no pudieron superarlo Solo pudieron ver como un golpe mortal gritaba hacia el escondite de sus aliados Raditz, en particular, estaba bastante ronco cuando expresó su terror No Dentro de la nave de Frecer, Bulma, Kiki y Gine miraron el botín que habían reunido Vendajes, desinfectante, bolsas de sangre, agujas de adrenalina y agua limpia No era mucho, pero tendría que servir Vegeta y Bardock al menos sobrevivirían a todo esto Gine asintió y se apresuró hacia la salida de la bahía médica Vamos chicos Tenemos que ir lo más rápido posible La puerta se abrió y Gine salió corriendo Bulma y Kiki se movieron lo más rápido que pudieron Recogiendo sus bolsas de suministros médicos y comenzando a correr tras la matriarca Saiya Gine En el pasillo fuera de la bahía médica, Gine estaba enfocada con láser Ella no iba a dejar que Bardock muriera solo No otra vez Ella no dejaría que ese monstruo matara a su esposo otra vez Cuando Gine comenzó a correr por el pasillo, una luz brillante brilló a través de la ventana Gine se protegió los ojos, solo para ser sacudida rápidamente por el estruendo de la nave como si todo el planeta estuviera temblando Gine entreabrió los ojos y gritó de horror Un muro de energía, la energía de Frefer, corría por el pasillo justo hacia ella Lo que sucedió a continuación fue borroso Puramente por instinto, Gine corrió en dirección opuesta Ella no podía oír nada No podía oler ni saborear nada Cada centímetro de su cuerpo estaba entumecido Gine se apresuró a regresar a la bahía médica y se encontró con Kiki y Bulma, con lágrimas en los ojos, gritando silenciosamente de horror La madre Saiyajin agarró a cada mujer por el brazo y luego las arrojó a las dos a la antigua cámara de curación de Goku Y luego, Gine y los Namekianos restantes intercambiaron miradas aterrorizadas cuando todos fueron engullidos por la explosión de Frefer Afuera, en el campo de batalla, mientras el humo se elevaba del armazón de la nave de Frieza, Raditz gritó de miedo Sin darle ni una sola mirada a Frieza, Raditz corrió hacia la nave Madre Gohan estaba justo en su cola Las lágrimas llenaron los ojos del joven, mientras seguía a su tío al ataúd torcido y quemado que había hecho Frefer Mamá Abuela Krijin también se unió a ellos, luciendo igual de preocupado Bulma y los demás Namekianos también estaban allí Piccolo, mientras tanto, se mantuvo firme Miró a Frefer y Frefer lo miró a él El emperador se rió entre dientes ¿Te importaría dar una segunda vuelta, insecto? Piccolo groñó y trató de invocar su poder una vez más El poder surgió del cuerpo de Piccolo pero, una vez más, golpeó un sólido obstáculo y se detuvo Piccolo groñó de frustración y, una vez más, una voz siniestra se rió en voz alta en la parte posterior de su cabeza Frefer, en el aire, negó con la cabeza Supongo que eso sería un no Frefer se rió No le importaba No importaba Esa escoria Namekiana debajo de él, esos tontos corriendo hacia su nave destruida Bardock y Vegeta inconscientes en el suelo Todos ellos equivalían al mismo valor para Frefer Absolutamente nada Frefer flotaba en el cielo, disfrutando de que más y más de sus odiados enemigos caían sobre él Tantas molestias miserables habían caído como moscas ante el poder del gran Lord Frefer Frefer estaba tan satisfecho con su trabajo, y luego una de esas molestias volvió a la vanguardia Frefer vio una forma familiar salir disparada del humo y el polvo debajo de él y apenas logró bloquear un golpe con su antebrazo Frefer se estremeció y una sensación eléctrica de entumecimiento subió y bajó por su brazo Toda la jovialidad se desvaneció y Frefer estaba enojado una vez más Una energía roja llameante brotó del cuerpo de Goku cuando chocó con Frefer El Saiyajin estaba cubierto de daños menores Su gin aranja había sido destrozado y sus brazos y cara estaban cubiertos de rasguños y quemaduras Pero a Goku no le importaba Kaioken veces 5 El poder de Goku se disparó nuevamente, 22, 500, 000 Y luego el Saiyajin de la tierra estrelló su puño contra la cara de Frefer Enviando al emperador a estrellarse contra el suelo con justa ira Después de un momento, Frefer se puso de pie y miró con odio a Goku Y luego, los dos se atacaron el uno al otro una vez más